No, concepto mundial, tu grupo favorita Ya llegó el sabor, el sabor de Nueva York Sube Ya llegó el sabor, el sabor de Nueva York Tu grupo favorita, de Julio César Neri Valente gozando, Julio triste Con tu grupo Sué 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 Y esto es para que lo baile Y para que lo goce En México y Reinoamericana Sué 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 ¡Sue! 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 ¡Sue!